¿Qué es un gobierno que viene y dice que vamos a combatir la inflación? Lo primero que tiene que hacer es restablecer un índice creíble y valedero de inflación. ¿Cómo un país va a carecer de estadísticas durante un lapso prolongado? O sea, lo natural es que el INDEC produzca estadísticas permanentemente. Es necesario tener un índice oficial rápido, lo antes posible, porque no se pueden implementar luego desde el Estado políticas públicas para combatir la desocupación, la inflación, el analfabetismo, la pobreza, la indigencia. Es indispensable. ¿Cómo va a estar el INDEC sin producir estadísticas? Sí, particularmente la estadística del índice de precios de la cual está pendiente toda la sociedad. Pero peor aún, este gobierno anuncia desde un comienzo que una viga maestra de su estrategia va a ser el acuerdo de precios y salarios. ¿Cómo se van a sentar a firmar un acuerdo de precios y salarios si no tengo un índice de precios? Hace falta un índice nacional y saber qué es lo que pasa en el resto de las provincias para que se puedan implementar las políticas para combatir estos flagelos. Podremos tener un índice con buena suerte y viento a favor en dos años. Pero esta no es la tarea prioritaria hoy del INDEC que está destruido. La tarea prioritaria del INDEC hoy es salir con un índice que, digamos, pueda servir para justamente una estrategia antiinflacionaria y que por otra parte sea valedero y creíble. Ese índice obviamente no será el mejor índice del mundo, no tendrá los niveles de calidad óptimos, pero la mejora se tiene que ir produciendo sobre la marcha. Ocho meses es un tiempo exagerado. Yo tengo un gran respeto personal por Evacua, pero lo cierto es que el país, no hay país del mundo que resista ocho meses. Entonces, mientras tanto, se maneja el gobierno con los índices que da la provincia de San Luis y la ciudad de Buenos Aires. No es yo primero tengo el mejor índice y después lo publico. No, tengo el índice que yo puedo en una situación que correctamente el gobierno ha caracterizado de emergencia estadística. Entonces tengo que sacar un índice de variación de precios de emergencia. Si lo quieren llamar de emergencia, que digan que es de emergencia, pero que de alguna manera me permite tener una posibilidad de seguimiento de qué está pasando con los precios.